Hola mis cositas bonitas, ¿cómo están hoy? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo la segunda parte de 5 hábitos que debes empezar antes de que empiece el año nuevo. Si no has visto la primera parte, te la dejo abajo en la cajita de descripción, para que después de este vídeo puedas ir a verla. Les gustó tanto y me pidieron tanto la segunda parte que aquí se las traigo por fin. Y no me olvido también de la parte opuesta, lo grabaré también de hábitos que debes dejar de hacer antes de que empiece el año nuevo. Por cierto, no te olvides de ayudarme dándome un like si quieres que siga haciendo vídeos de este tipo. Y ahora sí, empezamos. Leer libros. Pero este hábito no es leer libros de novelas y ya está. Lee libros de crecimiento personal, de emprendimiento, de finanzas. Lee para aprender. Estás invirtiendo en ti mismo leyendo libros de ese tipo. Te aseguro que si empiezas a leer desde ya, vas a crear ese hábito y vas a aprender muchísimo. Me da igual si es de mar propio, si es de negocio, si es de finanzas, de lo que sea. Compra el que más necesites en este momento. La inversión en uno mismo es lo mejor que podemos hacer. Siempre les recomiendo libros de todo tipo. En cada vídeo que digo el hábito de leer, les recomiendo algún libro diferente. El día de hoy, como no, el libro que voy a recomendar es mi libro. O sea, no solo porque sea mi libro, sino que este libro, perdónenme que les diga, pero es muy poderoso. Van a convertirse en su mejor versión 100%. No me enfoco en una sola cosa. En este libro puedes encontrar cómo ser más feliz, cómo conseguir tener éxito en tu vida. Este libro es para que crezcas tanto personalmente y te quieras más a ti misma, como para tener éxito en tu vida. Para conseguir todo lo que te propongas. Todo eso lo puedes encontrar en este libro. Se los dejo abajo en la cajita de descripción. Lo vendo en Amazon y envío a todas partes del mundo, también a Canarias. Porque yo soy de Canarias y a mí Amazon casi nunca me envía, pues este libro sí llega a Canarias. Y yo les recomiendo el libro físico, además de por las ilustraciones, que es todo mucho más bonito. En el libro físico los ejercicios los puedes hacer directamente en el libro. En un ebook tienes que coger una libreta y estar con la libreta para poder hacer los ejercicios. Tú coges lo que quieras, pero vamos. Nada que ver el libro físico con el ebook. Avisados están. Controlar tus emociones. Miren, esto es algo que yo he tenido que aprender tanto. De hecho, muchas veces todavía sigo trabajando en ello, aunque cada vez voy muchísimo mejor. Esto es algo que he hablado muchísimo con Aarón. Aarón esto lo controla súper bien. Cuando digo controlar tus emociones es no llegar a enfadarte por cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, si algo sale mal, ¿para qué enfadarte? Te puede doler, pero no te enfades. No lleves a tu cuerpo a ese estrés. Les aseguro que yo soy una persona que enciende la mecha así. Pero he aprendido a que cuando algo no tiene solución, no me enfado. O sea, ¿para qué? Si no tienes solución, no me voy a enfadar. Según lo que sea me puede doler más o menos, pero no voy a enfadarme por gusto. ¿Entienden? Y si algo tiene solución, ponle solución y ya está. Pero no malgastes tu tiempo generando ese estrés en tu cuerpo. Porque al fin y al cabo, cuando tú entras en ira, te enfadas, estás poniendo tu cuerpo en tensión. Y disparas el estrés y la ansiedad en tu cuerpo. Y eso no es nada beneficioso para ti. Les digo que pueden hacerlo. Yo lo he hecho. He dado pasos agigantados en este sentido. Yo era la típica persona de cualquier cosa. A mí me encendía la mecha así. Y si algo pasa, por ejemplo, yo tuve muchísimos problemas con el libro. O sea, muchos. Al final, sobre todo en la recta final, tuvimos muchísimos problemas con la maquetación. Me dolía, me ponía triste. Muchas veces me frustraba, pero me ponía triste. Pero no te puedes enfadar, porque al fin y al cabo dices... A ver, si tienes solución, hay que hacerlo. ¿Para qué me voy a enfadar si al final esto está pasando? Que yo me enfade, lo único que va a hacer es que todo salga peor. Es mejor tomártelo de la mejor manera, aunque duela. Yo no te estoy diciendo que reprimas tus sentimientos. Obviamente te va a doler. No vas a decir, ay, qué guay, qué guay, todo me está saliendo mal. No. Vamos a ver. Te va a doler. Pero no te enfades. Que no dejes salir tu ira. Simplemente di, vale, esto me duele, pero tengo que buscar solución. ¿Qué puedo hacer? Listo. Y lo haces. Te aseguro que así salen muchísimo mejor las cosas. Aarón es un experto en esto. Muy experto en esto. Y he aprendido del mejor. Se los prometo que he aprendido del mejor. Lo más importante es nuestra salud. Tanto física como emocional y mental. Y al final, la mental y la física van unidas. Porque en la mental, desde que tú te estreses, afecta a tu físico, a tu cuerpo físico. Entonces, al final van unidas. Así que cuida muchísimo tu mente. Agradece. Y ya no te voy a decir lo mismo que digo en muchos vídeos de agradece porque así te sentirás mucho mejor. No, no es solo por eso. Es que, a ver, tienes que sentirte agradecido por lo que tienes hoy en día. Solo enfoca tu energía en lo que ya tienes y en lo que quieres. Si tú estás todo el día quejándote por lo que no tienes y quisieras tener, ¿Cómo crees que va a ser tu vibración? Tu vibración va a ser muy bajita y vas a seguir atrayendo más de lo mismo. En cambio, puedes querer, yo que sé, el coche de tus sueños. Por ponerte un ejemplo. Y no lo tienes. Pero te sientes agradecido de que tienes otras muchísimas cosas. Y te puedes sentir agradecido de que algún día sabrás que lo tendrás. Entonces, siéntete agradecido por lo que has conseguido hasta ahora, por lo que tienes ahora mismo. Tienes salud, tienes amor, tienes dinero, lo que sea. O si tienes las tres cosas más agradecido te debes sentir. Siéntete agradecido por lo que sí tienes. Porque en esa vibración tan alta, tú vas a seguir atrayendo más de lo mismo. Vas a seguir atrayendo cosas buenas. ¿Ven la diferencia? O sea, yo no te digo que te sientas agradecido por... Sí, me siento agradecido por vivir bajo un techo. O dormir calentito en mi cama. Las típicas cosas, ¿no? Que se dicen que están muy bien, obviamente. Pero es para que te enfoques en lo bueno. En todo lo bueno que tienes ahora mismo. Enfócate en eso. Y enfócate también en lo que quieres conseguir, aunque aún no lo tengas. Pero enfócate en lo que quieres. Si, por ejemplo, quieres más dinero, pero no lo tienes ahora mismo. Entonces, sientes ese vacío como de que no tienes dinero, pero lo quieres. Enfócate en que quieres tenerlo. No en que quieres tenerlo, pero no lo tienes. Entonces, estás mal. No, porque así te estás enfocando en lo negativo. Tu subconsciente está en lo negativo. Pero eso sí, haz un plan para conseguir el dinero. Si no, no va a venir a ti solo, obviamente. Esto es solo un ejemplo. Pero puedes aplicarlo a cualquier aspecto de tu vida. Por eso es tan importante sentirte agradecido. No solo por agradecer y tú sentirte en ese momento bien. Porque es verdad. Tienes un techo donde vivir. O es verdad. Tienes una pareja increíble. O es verdad. Tienes una camita calentita donde dormir. Eso está perfecto. Pero no es solo por sentirte bien por eso. Es también porque necesitas vibrar en positivo. Tener una vibración alta. Para seguir atrayendo cosas increíbles a tu vida. Ser más ordenado y limpio. Hace no mucho yo les dije en un vídeo lo desordenada que yo era de joven. O sea, bueno de joven, yo soy muy joven. Me refiero en la adolescencia. Hace nada se los comenté que yo era súper desordenada. No me apetecía nunca limpiar. O sea, era un cuadro. Pero quiero que sepas que como está tu estado físico, está tu estado mental. Y eso yo me he dado cuenta a lo largo de los años. Yo ahora soy la persona más ordenada del mundo. O sea, yo no soporto que haya nada desordenado en mi casa. Y soy muy limpia. Entonces, yo mantengo una limpieza en mi casa. Entonces, con esto te quiero decir que es una cuestión de actitud. Comienza el hábito de limpiar. Nuestro espacio personal es el reflejo de nuestro interior. Te lo aseguro. Cuando mi vida era un caos, mi casa era un caos. Ahora que mi vida... No voy a decir que es perfecta porque no hay vidas perfectas. Pero yo me siento muy a gusto con mi vida. La verdad, me siento feliz. Me siento en un espacio con armonía. Al principio, obligate. Oblígate y motívate con algo. Yo, por ejemplo, cuando... Ordenar no porque yo siempre mantengo mi casa ordenada. Yo nunca tengo que ordenar como tal. Porque yo, si algo descoloco, por ejemplo, aquí tengo un montón de cosas del video anterior que grabé. Que yo desde que me levante lo voy a ordenar. Entonces, siempre tengo mi casa ordenada. No tengo que estar ordenando mi casa cada cierto tiempo. No. Siempre está ordenada. Siempre. Pero para limpiar, por ejemplo, me pongo podcast de motivación, de crecimiento personal, de emprendimiento, de finanzas, de lo que sea. De lo que me apetezca ese día. Y eso me motiva. Porque ya no es como... Ah, venga, voy a limpiar. No, es como... Oh, voy a escuchar podcast que me motivan un montón. Y encima aprendo cosas nuevas. Sigo aprendiendo. Y es porque eso es lo que más a mí me gusta. Seguir aprendiendo y estudiando todo esto. Y cada vez hacerme más experta en esto. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Y entonces me pongo a limpiar con diferente actitud. Además, ya limpiar para mí es diferente antes. Antes, encima, mi casa no me gustaba. Entonces, como que te costaba más limpiar. Pero ahora que mi casa la amo, pues me cuesta poquitísimo. Es que no me cuesta nada. Y lo más importante, si tú eres la típica persona que eres súper desordenada y no le gusta limpiar y no limpias casi nunca tu casa. Un tip muy importante, que es el que yo llevo a cabo, es limpiar en profundidad una vez a la semana. Y después, a los tres días, o sea, entre medio de esa semana, limpiar con el típico plumero este de Mercadona desechable. Es una maravilla. Porque es que lo pasas así. En media hora está todo limpio. Y limpiar el baño en plan, no a profundidad, pero sí desinfectar todo un poquito. La taza, el lavabo, la ducha. Entonces, cuando vayas a hacer esa limpieza profunda entre semanas, es más llevadero. Porque tu casa está medianamente limpia. Está bastante limpia. Así es como yo lo estoy haciendo y me va súper bien. Entonces, puedes probar este método. Y si no, pues prueba tus métodos diferentes que te vayan a ti bien. Me paso por aquí muy brevemente. Porque el video de hoy está patrocinado por Shane Glow Mo. Ya saben que me envían todos los meses ropita de deporte. Y a mí me encanta porque ya saben que su tejido es súper avanzado. Y son suaves como la mantequilla. Estos leggings, apenas se nota que los llevas puestos. Tienes total libertad de movimiento. O sea, puedes hacer absolutamente cualquier cosa con estos leggings. Porque son tremendamente elásticos. Y además, el precio está genial. Lo que pagarías comprando un legging de lujo, te puedes comprar cuatro leggings de Shane Glow Mo. Además, tienen mucha variedad de colores. Tienes más de 25 colores para elegir. Y ahora tienen oferta del Black Friday del 15 de noviembre al 26 de noviembre. Tienen un 20% de descuento en más de 205 artículos. Y además, también puedes usar adicionalmente mi cupón de Shane. O sea, te estás llevando la promoción del Black Friday más mi 15% de cupón. Así que te voy a dejar abajo en la cajita de descripción todos los links a todas las prendas. Y mi cupón de descuento para que también puedas aprovecharlo. Y ahora sí, seguimos con el video. Alivia tu estrés. A ver, este hábito debes tenerlo en cuenta siempre, en tu mente. Debes tenerlo aquí todo el rato. Cuando tú te sientas que estás empezando a generar estrés en tu cuerpo, que ya dices, estás colapsando o estás muy nervioso, lo que sea, para. Por favor, para. No sigas. Cuando tú estás llegando a un punto ya en el que está afectando a tu salud, el acto de amor propio más grande es parar. Para a tiempo. Y no solo parar. Dedícate ese tiempo para ti. Yo te voy a recomendar una meditación que a mí, cuando yo el año pasado ya les dije que a finales de año pasé tanta ansiedad, tan mal lo pasé, que me hizo resurgir de una manera brutal. Eso me hizo convertirme en mi mejor versión. Literal. Y lo que les digo, les voy a dejar abajo en la cajita de descripción una meditación que a mí me ayudó tanto. Literal, cuando yo estaba en pleno ataque de ansiedad horrible, de estos horribles, yo me ponía esa meditación y llegaba hasta dormirme. Cuando estás en pleno ataque de ansiedad, o sea, imagínate si simplemente tú tienes estrés y paras, no llegas a esa ansiedad fuerte y te pones esta meditación. Es que es maravillosa. Se las voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y por favor, si me olvidé, díganmelo en los comentarios, porque se los tengo que dejar. Porque a mí me sirvió tanto, tanto. En plena crisis, te relaja que hasta te duermes. O sea, yo me quedaba loca flipando con esa meditación. Por eso se las quiero recomendar. Otra opción también es hacer algo que te relaje, como, no sé, una ducha, leer, ver series que te gusten, pero series de estas que no te generen tensión. Y si es de risa, mejor, porque te ríes un rato y la risoterapia es lo mejor. También puedes hacer manualidades si te gustan, pintar, no sé, lo que a ti te guste. Pero es algo que de verdad disfrutes. Dedícate tiempo a ti cuando estés llegando a esos límites, por favor. Aunque te diría que mejor no llegues a esos límites, pero a veces es un poco inevitable. Nos damos cuenta cuando ya estamos llegando a ese límite. Y también te quiero dar otro tip, porque muchas veces nuestros tres es porque no llegamos a todo en el mismo día. Primero que no tienes que llegar a todo, ¿vale? Y segundo es que a lo mejor te estás planificando mal. Planifica tus días. Planifícalo todo. Planificándote, te aseguro que vas a llegar. Obviamente, una planificación realista. No te pongas 40.000 actividades para un día y después el resto de la semana pocas actividades, que es lo que hacía yo hace años. De, el lunes y martes quiero tenerlo todo para estar segura y miércoles, jueves y viernes era como, repártelo bien todo. Así no te estresas esos primeros días. Yo siempre les dejo mis plantillas de organización en la cajita de descripción para que se las puedan descargar. Pero como no sé cuándo vas a estar viendo este vídeo, a lo mejor ya tengo la sustitución a las plantillas, que es algo muchísimo mejor. Entonces, según cuando estés viendo este vídeo, estará el link a las plantillas o estará el link a la sustitución a las plantillas. Y bueno, espero que de verdad este vídeo les haya ayudado. Estos hábitos me parecen súper importantes, igual que los de la primera parte. Se los dejo abajo en la cajita de descripción por si eres nuevo en el canal o el de la primera parte no lo has visto. Se los recomiendo también muchísimo porque son súper importantes. Déjenme un like si quieren tercera parte porque estoy segura de que puedo seguir sacando aquí hábitos buenos para empezar antes de que comience el año. Así que déjenme un like y díganme abajo en los comentarios. También les dejo por aquí mi Instagram para que vayan a seguirme porque por ahí estoy 24-7 con ustedes. Y les mando un besito súper, súper, súper grande. Nos vemos en el siguiente vídeo.